Hay un anhelo en lo profundo de mi corazón No lo puedo callar, no lo puedo callar Tú eres tan grande, tú eres tan bueno, tú me salvaste Te quiero alabar, te quiero alabar Este es el momento, con todas mis fuerzas te voy a cantar Oh, 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 nunca voy a dejarte alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Hay un anhelo en lo profundo de mi corazón No lo puedo callar, no lo puedo callar Tú eres tan grande, tú eres tan bueno, tú me salvaste Te quiero alabar, te quiero alabar Oh, oh, este es el momento, con todas mis fuerzas te voy a cantar Oh, 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 nunca voy a dejar de alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, 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 nunca voy a dejar de alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, 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 no voy a dejar de alabarte Oh, 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 hey Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, 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 nunca voy a dejar de alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, 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 hey Tú eres mi deseo más grande Oh, 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 hey Hola niños, bienvenidos nuevamente a tu iglesia en Casa Kid Un espacio reservado especialmente para ustedes Les saluda Glenda Hola niños, mi nombre es Walter Y estamos felices de poder llegar hasta sus hogares por este medio Este día traemos un tema bien importante Y vamos a aprender acerca de La alabanza ¿Qué? ¿Pero qué es la alabanza? Muchos pensamos de que la alabanza solamente es cantar Pero no es solamente eso En el diccionario encontramos que alabanza es Decir las cosas buenas de alguien, lo que hace o las cosas que dice Pero un mejor concepto de alabanza es Darle la gloria y la honra al Señor Porque Él se merece todo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Veamos niños, a ver qué nos dice la Biblia acerca de la alabanza Si no la tienes contigo, es momento para que la vayas a traer Y nos acompañes a leer un precioso salmo Y el salmo que vamos a leer este día niños Es el salmo 34.1 Y dice así Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Quiere decir Que para alabar a Dios Lo podemos hacer en cualquier momento Lo podemos hacer las 24 horas del día Los 7 días de la semana No hay tiempo en una agenda para poder alabar a Dios Así es Y también lo puedes hacer No importa si estás en tu casa No importa si estás en el colegio O en la iglesia En todo momento tú tienes que alabar a Dios Porque la Biblia nos dice en el salmo 34.1 Que es en todo tiempo Y que siempre esté en continuo nuestra boca, nuestra alabanza También vemos en la Biblia Que hay muchos hombres que escribieron alabanzas a Dios Pero hay uno en especial Que él escribió muchas, muchas alabanzas a Dios ¿Y saben por qué? Porque él conocía a Dios Entonces es muy importante conocer a Dios Para poderle alabar niños Se trata del Rey David El Rey David nos dice en la Biblia Que era un hombre que alababa a Dios en cualquier momento Dice la Biblia Que este Rey escribió muchos salmos Dándole alabanza a Dios Por eso nosotros tenemos que conocerlo a Dios Como el Rey David lo conocía Para poder nosotros también darle alabanza y adoración También Santiago 5.13 Nos dice que si estamos alegres Debemos de cantarle alabanzas a Dios Así que no lo olviden niños Alaben a Dios en todo tiempo Así como el Rey David lo alababa de continuo Así ustedes también deben de alabarle Sí, hoy le voy a contar una historia Que la podemos encontrar en 2 de Crónicas capítulo 20 Y se trata del Rey Josafat La historia de este Rey es que Estaba preocupado y angustiado Porque venían dos pueblos contra él Contra el pueblo de Israel Contra su reinado Era el pueblo de Moab y el pueblo de Amón Dice la Biblia que el Rey Josafat Estaba afligido Y su corazón estaba sumamente angustiado Y no hallaba que hacer Pero él hizo algo muy importante niños Fíjate hermano Walter Que él ayunó y oró a Dios Y Dios le dio una respuesta Dice que puso a todos los levitas A cantarle alabanzas a Dios Pero a cantarle con todo su corazón Cuando iba a iniciar la guerra Y saben Dios escuchó esa alabanza Porque la hicieron con todo su corazón Y con toda sinceridad hacia Dios Y lo que sucedió fue Que el pueblo de Moab y el pueblo de Amón Pelearon entre ellos Y fue así como Dios le dio la victoria Al pueblo de Israel Por eso niños Es muy importante que nosotros Le demos toda la alabanza Y adoración a Dios Que le cantemos Cuando estemos preocupados Cuando estemos afligidos Y él escuchará nuestra alabanza Si la hacemos de todo corazón También el Salmo 148 Nos invita a todos A que le alabemos El Salmo 148 dice Que le alabe el sol Que le alabe la luna Que le alabe los ángeles Que le alabe toda la naturaleza Y también Que le alabe el ser humano Así que Niños tenemos que alabar a Dios En todo momento Porque el Salmo 148 Así nos dice Y les invito Para que en compañía Con papá y mamá Puedan leerlo también Sí Porque es un Salmo Donde nos invita A que le alabemos a Él Porque así como la naturaleza Lo hizo También nosotros lo podemos hacer Porque incluso Cuando nosotros nos levantamos En la mañana Y escuchamos cantar los pajaritos Los pajaritos están adorando a Dios O también hermano Cuando escuchamos los árboles Que los sonidos que rasen con el viento También están alabando a Dios Si vamos también Y escuchamos el río Ese sonido también alaba a Dios Como podemos ver Toda la naturaleza alaba a Dios Así que También nosotros debemos de alabarle Porque Él es digno de nuestra alabanza Así es Y hermano ¿De qué otra forma se puede alabar a Dios? Hay muchas formas de alabar a Dios Y esta mañana Vamos a aprender cuatro de ellas La primera Es Leyendo la Biblia Hermano ¿Y cómo aprendemos A través de la lectura de la Biblia Alabar a Dios? Bueno Cuando leemos la Biblia Conocemos más acerca de Dios Así como El Rey David Conocía a Dios Y por eso Su alabanza era Constante hacia Él Así cuando nosotros leemos la Biblia Podemos conocerlo más Y podemos alabarle Continuamente La número dos Es orando Recuerden niños Que orar Es hablar con Dios Cuando nosotros Hablamos con Dios No olviden Siempre apartar un tiempo Para poder agradecerle Y poder alabarle a Dios Por todo lo bueno Que es con nosotros Y la número tres Es Hablando de Jesús A los demás Cuando hablamos de Jesús A los demás Hablamos sobre las cosas buenas Que Él hace En nuestra vida Entonces de esa forma Nosotros estamos Alabando el nombre Del Señor Así que es muy importante También Y la número cuatro Es Cantando alabanzas Bueno Cuando cantamos alabanza Recuerden niños Como aprendimos En Santiago 5.13 Y el que esté alegre Dice Cante alabanzas Al Señor Entonces Quiere decir Que la alabanza Demuestra nuestra alegría Y nuestra gratitud Hacia Dios Así que Es muy importante También Bueno Para finalizar Recuerden niños Vamos A poner en práctica Estas cuatro formas Que hoy hemos aprendido Para que no se nos olvide Las tomemos siempre en cuenta Y la número uno es Leyendo la Biblia La número dos Orando La número tres Hablándole a los demás De Jesús Y la número cuatro Cantando alabanzas Bueno niños Esperamos que hayan aprendido mucho Y recuerden Siempre adorar a Dios Cualquier momento Es bueno Y recuerden Que la Biblia Nos enseña Que debemos Alabarle Continuamente Así que Para finalizar Este tiempo Vamos a orar ¿Les parece? Inclinen Su rostro Y cierren sus ojitos Por favor Y le vamos a decir Señor Jesús Te alabamos Y te adoramos Gracias Señor Por esta Palabra Que en este día Hemos aprendido Ayúdanos Señor A poder Poner en práctica Siempre Y adorarte En todo momento Gracias Señor Jesús Te alabamos Y te bendecimos Gracias En el nombre de Jesús Amén Y recuerden niños En todo tiempo Alaben a Dios Hasta la próxima Buenas niños Ahora vamos a hacer Un instrumento Para poder Alabar a Dios Los materiales Que vamos a utilizar Son Una caja Como esta De cartón Papel Para forrar La caja Un tubo De cartón De eso Como Este papel Toalla Un par De paletas Lápiz Tijera Cinta adhesiva Y Tiro Para nada más Hacer el círculo Lo que vamos a hacer Es una Guitarra Y Vamos a comenzar Vamos a comenzar Por forrar Nuestra cajita Ah También vamos a utilizar Unas ligas De De esta forma Tenemos ya Forrada la caja Y vamos a dibujar Un círculo Al centro De la caja Con el lápiz De esta manera Vamos a cortar El círculo Con la tijera De esta forma Tenemos ya El círculo Hecho Vamos a hacer Otro Círculo Por acá Con esto Ahora vamos a forrar El tubo De cartón Con el papel Y Con la tijera Vamos a Introducir Las paletas Yo siempre Decir las Paletas De esta forma Ahora vamos a Introducir Esta parte Del agujero Que nos quede De esta manera Ahora vamos a Poner Las Ligas En En Y Y Así Hemos terminado Nuestra Guitarra Bueno Niños Así es como Hemos finalizado Nuestro Instrumento Para poder Alabar a Dios Vamos a ver Si funciona Permítame Lo voy a afinar Bueno Vamos a probarlo De esta manera Que nos quede De esta manera Que nos quede De esta manera Empezamos Lamentar